Muy buenos días para todos. Este día que comenzamos lo colocamos en manos de Dios. Le pedimos que derrame abundantes bendiciones sobre todos. Y le pedimos que nos dé la gracia de poder cumplir con nuestro trabajo de la mejor manera. Este saludo desde un supermercado, ya le diremos el nombre. Con motivo de la visita pastoral a la parroquia San Cayetano, el Señor me regaló la gracia, la posibilidad de bendecir algunas fábricas, algunas empresas, algunas tiendas. Y por eso entonces este saludo desde una de ellas. Me encuentro con la señora Anadelia Paipa, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo se llama este lugar? Aquí se llama Supermercado Marketing. Es un autoservicio y tiene el nombre El Galpón, porque antiguamente aquí había... era El Galpón y quedó con ese nombre que es de mucho recuerdo para nosotros. ¿Y cuánto hace que tiene su merced este negocio acá? Sí, este ya hace como unos cuatro meses. Ah, ¿es reciente? Es reciente, sí, sí, sí. ¿Y entonces El Galpón qué era antes? Antiguamente era todo esto, lo que coge la iglesia, todo, todo, hasta arriba. Era El Galpón. ¿Pero era Galpones? De Galpones, sí. Y se llamaba El Galpón. Sí, sí, sí. Era un lugar donde había bastantes galpones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Era una cancha de baloncesto. ¿Qué más había por acá? Bueno, aquí su nombre. Leonardo Piracón. Don Leonardo, ¿qué más había por este sector? Estaba la cancha de fútbol, la cancha baloncesto, Los Potreros, donde se hacían antiguamente las actividades de acá del barrio Camilo Torres. ¿Cuántos llevan ustedes acá por este sector? ¿Su nombre? Mi nombre es Jenny Pineda. Buenas tardes. ¿Y el de esta chiquitina? Dana Gabriela. ¿Cómo? Dana Gabriela. ¿Dana Gabriela y la otra niña? María Clara Jiménez Pineda. Bueno, ¿cuántos llevan ustedes por este sector? No, yo vivo aquí, pues, yo nací en este sector, lo que tengo de mi edad aquí. Ah, bueno. Pues le damos gracias a Dios por todas las familias de esta parroquia y por todas las familias de los diversos lugares. Estos días de la visita pastoral han sido días de una experiencia muy bonita. La gente nos ha acogido de una manera admirable. Por eso los encomendamos a todos, a Dios, y le pedimos que Él derrame abundantes bendiciones sobre esta comunidad, sobre todas nuestras comunidades y sobre toda la iglesia. Nuestro día sea custodiado, sea protegido y amparado por nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un feliz día para todos. Gracias.